Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Le doy la bienvenida al doctor Duberti Soleto, director del Servicio de Política Social de la Gobernación, justamente para hablar de las diversas campañas que realiza esta dirección. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Alexis, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Hay una evaluación de todo lo que se ha trabajado durante este año. ¿Qué es lo positivo que tenemos que contarle a Santa Cruz? Bueno, nosotros comenzamos con usted. Usted nos ayudó al inicio de una campaña tan interesante y que fue lanzada sin improvisar nada, fue preparada. Teníamos que saber la realidad de cuántos niños había en la calle. Pero cuántos niños tenían problemas de calle y cuántos niños estaban en riesgo social. Entonces el gobernador dispuso de un presupuesto para que se ejecute un programa de niños en situación de calle y salgamos al rescate. No salimos a ningún operativo, sino salimos a rescatar. Porque son niños que de alguna manera han tenido algún problema y que por eso es que están en la calle. Entonces, mire usted, son seis meses. Seis meses que lanzamos la campaña Tu dinero me retiene en la calle. De llegar a la conciencia a las personas de que el peso que le dan no les trae ningún beneficio a estos niños. Incluso descubrimos en ese estudio que hicimos de que habían varios padres. Varios padres que se aprovechaban de los niños, de llevarlo a la rotonda, de dejarlos que hagan cualquier pirueta y a hacer de la calle de su hogar y que la gente tenga el sentimiento de darle recursos. Y al final de la tarde ellos recogían y contaban los recursos económicos que había recaudado esa niña. Cuando la etapa de la niñez es para disfrutar de la vida, la hemos tenido nosotros tal vez. Pero claro que sí. Muchos no la tienen la oportunidad y son los niños que vemos en las calles. ¿Qué pasa con estos niños que ahora son rescatados? Bueno, mire, antes de lanzarla a la campaña tenía que hacer una inversión la gobernación. Invirtió en centros especializados para esta temática. Tenemos un centro que en contraparte, como una administración compartida con la Iglesia Católica que es Techo Pinardi, donde rescatamos nosotros, lo llevamos y tenemos la oportunidad de tenerlo a los niños en ese centro. Dándole lo necesario, haciéndole la limpieza, dándole la alimentación que precisan. Pero lo más importante que el trabajo que hacen las trabajadoras sociales de buscar a la familia. Porque los niños están en la calle, pero no quiere decir que no tienen familia. Entonces, tienen una familia y que por problemas familiares a veces él tiene que abandonar la casa. Pero si esa familia que ha hecho que ese niño salga de la calle y no lo puede tener, tenemos que buscar a la familia ampliada. Y si no hay ningún familiar que esté en condiciones de tener al niño, recién es que la gobernación lo pone a conocimiento de los jueces para que estos niños se reinserten o vivan en los centros de acogida. Yo siempre escucho que los niños son el futuro de una sociedad, doctor. Pero, y usted ve en los medios de comunicación, las pautas informativas están cargadas de hechos de delincuencia y demás. Y son personas que por alguna etapa han sido niños. Y si hablamos de un futuro de estos niños en la calle, ¿qué futuro les puede esperar estar en la calle? ¿Con quiénes se juntan? ¿Lo que pasan? ¿Lo que viven? Y es por eso que es importante el rescate. Y también lo que dice usted, la población, que tome conciencia de no darle el dinero. Así es, Alexis. El trabajo no solamente es de la gobernación, sino es de todo Santa Cruz. Si nosotros queremos seguir viendo siempre niños en las calles, sabemos que la solidaridad y el corazón que tienen las personas es bastante grande. Pero que creen también que dando un peso, dando 10 pesos a un niño en la calle, ellos se van a lavar la conciencia. ¿Y cómo ayudo? Ahí está la pregunta. Tenemos 71 hogares, centros de acogida, donde hay 11 centros que tienen problemáticas de niños en situación de calle. Entonces, es muy fácil cuando uno quiere ayudar, buscar esos hogares porque están aquí en la ciudad. Nosotros orientamos, guiamos y dejamos que la persona que quiera ayudar vaya directamente y deje su granito de arena en los hogares. Pero el tema que usted me pregunta es un tema más de la familia. Si no entramos al interior de la familia, también vamos a encontrar que vamos a tener siempre niños en la calle. Cuando hay disgregación familiar o cuando hay peleas en la familia, los más afectados son los niños. Y usted tiene toda la razón. El niño tiene que estar en la escuela, el niño tiene que estar recibiendo el cariño y el amor de su padre, y el niño tiene que estar al lado siempre y con la protección de los padres. Los centros de acogida, por eso es que nosotros hemos hecho una tarea muy fuerte de la gobernación, para que nunca más se saturen los hogares. Cuando asumió el gobernador Rubén Costa, el compromiso era de que esos niños que vivían en un hacinamiento y que no tenían condiciones de conocimiento de los jueces, que no estaban puestos a conocimiento de los jueces, eran como unos alojamientos para los niños, que los padres iban y lo dejaban. ¿Son reacciones de niños al entrar a estos hogares o no? Cuando nosotros hacemos el abordaje, porque el trabajo que hacemos de rescate, es llegar a ellos y demostrarles que la calle no es buen lugar para ellos. Los niños nos saludan muy bien. El niño que consume droga y que se junta con otros más violentos, eso se vuelve un poco violento, pero lo tenemos completamente identificado. Sabemos que son 200 niños que viven en los canales, entre grandes y chicos, que están en los canales y están en puntos estratégicos, que a veces se trasladan de un lado al otro. Entonces, es muy difícil la rehabilitación. Pero nosotros estamos logrando, el año pasado hemos rescatado casi 40 niños, que de esos 40, varios ya están con la familia, otros están en nuestros centros de acogida. Y hemos utilizado, mire, Alexis, a estos niños que han sido rehabilitados, para que ellos también nos ayuden a rescatarlos, a los otros que tienen problemas. Entonces, es un trabajo no peligroso, pero sí es un trabajo que requiere estar llevándoles atención, indicándoles que el trabajo que nosotros hacemos es en beneficio de ellos, pero aquí viene el tema principal. Si el niño encuentra con suelo en la calle, téngalo por seguro que vamos a tener siempre niños en la calle. En este mundo donde tenemos tantos problemas, las buenas noticias sí existen, y se las compartimos a usted aquí en la revista El Día de Bolivisión. Son las palabras del director de Servicio de Política Social de la Gobernación, el doctor Duberti Soleto, hablándonos de estos lindos temas y los resultados de las diversas campañas que están a la cabeza de la gobernación cruceña. Doctor, qué placer tenerlo. Gracias, Alexis. Yo tengo que agradecerle siempre a usted y a los medios de comunicación, porque son los únicos que nos van a ayudar a hacer y llegar a la conciencia, para que la población, en vez de regalarle un peso en la calle, los lleve a los hogares, y que los niños estén donde tienen que estar. Doctor, le aseguro, ese es el compromiso de Bolivisión. Siempre va a estar las puertas abiertas para estos temas. Gracias. Nosotros avanzamos aquí en la revista El Día. Seguimos con más.